Y amigos, fíjense que desde finales, seguramente todos lo sabemos, de marzo se bajaron los telones de los teatros de la Ciudad de México debido a la COVID-19. Y aunque Mariana Garza y Pablo Perroni están felices porque próximamente retomarán labores, confesaron que estuvieron así, miren, a nada de perder su patrimonio familiar. Mariana Garza y Pablo Perroni anunciaron la reapertura del Teatro Milán y Foro Lucerna el próximo 3 de septiembre con Elena, la primera obra creada especialmente pensando en el distanciamiento social. Es una historia que si bien en México, en muchos lugares, se ha hecho ya teatro inmersivo y inherente, sí es la primera historia que se escribe pensando de origen en una necesidad de un flujo que permita que estemos escuchando una historia pero que no estemos juntos de una manera tradicional. Y por eso también es una muy corta temporada, está diseñada para este momento de distanciamiento social. A lo mejor quizás en un tiempo se pueda seguir haciendo, pero está hecha para esto, para que el público pueda estar tranquilo y tenga la confianza de que va a estar a salvo desde que compra su boleto. La puesta en escena se puede disfrutar en grupos no mayores a 10 personas y con todos los cuidados sanitarios. Somos corresponsables de estar atentos de nuestra salud y de todas las personas que entran a nuestro edificio. La temperatura está en los tapetes guisantes, están las estaciones de gel en cada determinada estación y el cubrebocas es obligatorio. El levantar el telón nuevamente para Mariana y Pablo es un logro por el cual tuvieron que incluso renegociar la compra del inmueble debido a la crisis económica. No solo seguimos pagando, sino se ha incrementado por los requerimientos que el inmueble ahora tiene en esta nueva nocturidad. Y con muchísimo esfuerzo, ahora sí que sacando dinero hasta por debajo de las piedras sin deberle a nadie, renegociando. ¿Cómo no? ¿Sí debemos? No, debemos todo. Pues a lo que voy es, se le ha pagado a todo el mundo. Se debe y se paga. Y se va a pagar. Y así es como creemos que las cosas deben de ser. Este edificio lo seguimos pagando. Ya estábamos a punto de acabar de pagarlo. Tuvimos que renegociarlo para poder seguir pagando a otros tres años. No importa. Mientras podamos seguir trabajando, mientras podamos seguir ofreciendo esto, nuestra casa, para que más producciones vengan y para que el público disfrute de obras, seguiremos trabajando. Entonces, sí, es un gran sacrificio. Sí ha sido estresante, como tú no tienes una idea. Fíjate que el espacio teatral que tienen Mariana y Pablo ahí en la Colonia Juárez, es la Colonia Juárez, de la Ciudad de México, es un espacio precioso. Sí, muy bonito. Pero sí son espacios chicos. Muy amigo. Entonces, está complicado porque en uno de ellos no hay ni sillas. O sea, son tablones donde uno se sienta. Y el espacio es maravilloso, disfruta de la obra sensacional y todo, pero la capacidad es verdaderamente pequeña. Ahora, estaba viendo en las mañanas en un noticiero que hoy se reactivan las actividades, valga la redundancia, para los personales del teatro, pero que las medidas de seguridad que le están poniendo las autoridades son demasiado difíciles de cumplir. Así que eso yo creo que va a tardar todavía un poquito más, que son muy, muy difíciles. A ver, el lunes, la señora Claudia Sheinbaum dijo, no, ya pueden abrir los teatros con el 30% a partir del jueves. Ok, ya dio el banderazo, la luz verde, pero no tienen ni publicidad, no tienen ni el ensayo, no tienen ni las puestas, entonces tienen que empezar. Ahora, voy a dar la gente en sus casas a decir, bueno, ¿qué quieres que resuelva todo el gobierno? No, pues tampoco. Pero ni modo que estuvieran ensayando, y si no habrían hasta enero, febrero o marzo, que tenían a toda la gente ensayando. Claro, no es como ponerle play a una película que ya se hizo, se editó, se posprodujo. Pero lo bueno de todo esto, lo comentaba hoy en la mañana, escuché al productor Go, es que los productores están uniendo de verdad filas para eficientar lo más posible, sí, cerrando filas, gracias, para eficientar lo más posible los gastos en conjunto. Y eso esperemos que sea para bien. Y aquí la cosa es que no estaban preparados los teatros en cuanto a infraestructura, en cuanto a ventilación y en cuanto a salidas y entradas para este tipo de cosas, porque nadie se lo imaginó. Entonces van a tener que reestructurar muchísimos teatros este tipo de puntos para poder operar, a ver lo que estaban diciendo en la mañana. Por lo pronto musicales no. Nadie está preparado para eso. Nadie, amigo. El mundo no estaba preparado. No, nada que sea para hacer todo. No.